Tumba, agente 00251, estás luchando. Te mataré con mis zapatos de clase. Te has que tirané con mi maja de malé. Te lo caré con mi es muy. Y por ir a ser de ríe tu soque. Vamos. Y bailaré sobre tu tumba Y bailaré sobre tu tumba Y bailaré sobre tu tumba Te debollaré con un chismo afilado De los Rolling Stones o de los sáros Que tragarás la colección de café De las sanguilas o de las rubes ¡Vamos! Y bailaré sobre tu tumba Y bailaré sobre tu tumba ¡Vamos! Agente 90251 Ha sido pichado por pegar a mi bodega Manaus, del mundo de paz, cerca de la inglesa ¡Estás pichado, cabrón! ¡Te inflamaré! ¡Vamos! ¡Te inflamaré mi guitarra! ¡Te aplastaré con mi piano! ¡Te debollaré con mis platillos! ¡Te lanzaré las bajitas de alberto! ¡Vamos! Y bailaré sobre tu tumbas Y bailaré sobre tu tumba Y bailaré sobre tu tumba Te voy a dar eso en su tumba L'espai de música moderna no es fa responsable dels comentaris dels seus alumnes